¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? El boxeo es un deporte que desde siempre ha fascinado a propios y extraños. Gracias a sus incontables historias que parecen sacadas de obras literarias, contando con héroes y villanos, rivalidades irreconciliables y victorias imposibles. Hoy recordaremos a varios de estos héroes que pasaron a las filas de los grandes del boxeo, pero que en particular se distinguen por ser verdaderas aplanadoras, cuyos bestiales golpes podían en un instante destruir los sueños y apagar las luces de cualquiera. Quizá para siempre. Sin más, estos son seis de los boxeadores más peligrosos de la historia. Número 1. Gerald McClellan. Gerald Allen McClellan es un boxeador profesional estadounidense que compitió de 1988 a 1995, dos veces campeón mundial de peso mediano, después de haber ostentado el título de la OMB de 1991 a 1992 y el título del CMB de 1993 a 1995. McClellan se vio obligado a retirarse del boxeo después de una lesión cerebral grave que sufrió durante su última pelea en 1995. McClellan se convirtió en profesional en 1988, siendo formado por otro miembro del Salón de la Fama, Emmanuel Stewart. Gracias a la brutal potencia de sus golpes, capturó el título de la OMB en peso medio al noquear a John Mugabe en el primer round en 1991 y posteriormente el campeonato de peso medio del CMB al despachar a Julian Jackson en el quinto round en mayo de 1993. Defendió el título del CMB tres veces, cada vez noqueando a su oponente en el primer round, incluido a Jackson durante la revancha. Número 2. Gennady Golovkin. Golovkin es originario de Kazajastán y su primer logro boxístico importante es la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en la categoría de peso mediano. Es el actual campeón de peso medio mundial de la WBA, del WBC, de la FIB y de la IBO. Posee el mayor porcentaje de knockouts en la historia de la división de peso medio, el 86.8% de knockouts. Además, es considerado uno de los boxeadores más dominantes que han irrumpido en su categoría, Marvin Hagler y Carlos Monzón. Nunca ha sido derribado ni en su carrera profesional ni amateur. Su paso por el boxeo amateur fue aplastante. Aunque no existe un registro oficial de su récord, generalmente se establece que Triple G logró un score de 325 a 5, mientras que en su carrera profesional cuenta con 41 victorias y solo una controvertida derrota ante el mexicano Saúl El Canelo Álvarez. Número 3. Rocky Marciano. Rocco Francis Marcheguiano, más conocido por su nombre pugilístico Rocky Marciano, nació en Brocktown, Massachusetts, en Estados Unidos, el 1 de septiembre de 1923. Fue un boxeador de ascendencia italiana y se retiró invicto, siendo el único campeón de boxeo de los pesos pesados que no conoció la derrota durante su carrera y defendió en seis ocasiones el título contra grandes boxeadores como Jersey Joe Walcott y S.R. Charles. También se mantuvo invicto en su época de boxeador en el ejército, de 1944-1946. Marciano tiene un impresionante registro de 43 knockouts, equivalente al 87.76% de sus peleas, utilizando siempre su estilo heterodoxo, algo poco convencional para la época. Rocky fue campeón mundial de la categoría de los pesos pesados de boxeo en el periodo que transcurrió desde el 23 de septiembre de 1952 al 30 de noviembre de 1956, día en el que, con casi 33 años, anunció su retirada después de defender el título en seis ocasiones, en un momento en la historia donde los guantes de boxeo eran menos gruesos que los de invierno. Definitivamente uno de los más duros peleadores de la historia. Número 4. Ernie Shavers. Ernie Shavers es un boxeador profesional estadounidense que compitió de 1969 a 1995 y desafió dos veces el título mundial de peso pesado en 1977 y 1979. Muchos expertos en boxeo lo consideran el golpeador más duro de todos los tiempos, manteniendo un porcentaje de knockouts de 91.8%, mandando a la lona a 50 oponentes antes del cuarto round, 23 de ellos durante el primer asalto. Shavers es mejor conocido por sus peleas con Larry Holmes y Mohamed Ali, peleas que perdió, pero que le salieron caras a sus contrincantes, pues hizo caer a Holmes y lastimó de forma importante a Ali apenas en el segundo round. No obstante, Shavers cuenta con notables victorias sobre los campeones mundiales de peso pesado Jimmy Ellis y Ken Norton, y sobre el campeón mundial de peso semipesado Vicente Rondón. Era un golpeador de mano durísima que acosaba a sus oponentes, poniéndolos en posición para recibir su aplastante y su atronadora derecha, que fue responsable de muchos de sus knockouts. El legendario entrenador Angelo Dundee, en un artículo de Sports Illustrated de mediados de la década de 1970, explicó que Shavers podía derribar a quien fuera con cualquier golpe, ya sea gancho, óper o lo que se le ocurriera en el momento. Número 5. Roberto Durán Roberto, manos de piedra Durán Samaniego, también apodado como El Cholo, nació en Panamá el 16 de junio de 1951. Durán es mundialmente reconocido como el mejor peso ligero de todos los tiempos, y también catalogado ampliamente por cronistas deportivos e historiadores, como uno de los mejores libra por libra de toda la historia del boxeo. Derrotó en el peso ligero a otros campeones contemporáneos, tales como Esteban de Jesús y Suzuki, Woods y Chimatsu, lo que lo hizo capaz de llevar el boxeo latino a los más altos niveles, enfrentándose a muchos de los mejores boxeadores de múltiples épocas en distintas categorías boxísticas. El veterano cronista estadounidense Rich O'Brien catalogó a Durán en el número 3 entre los 10 más grandes boxeadores libra por libra. Además, Sports Illustrated lo reconoció como el mejor peso ligero de todos los tiempos. Poseía una gran pegada, haciendo su recto cruzado de derecha a rival, su golpe por excelencia. Y además de esto, era especialista golpeando los costados de los rivales y acorralándoles contra las cuerdas, mientras conectaba severas combinaciones a los planos bajos. Número 6, Mike Tyson. Michael Gerrard, Mike Tyson, es un ex boxeador estadounidense, quien ganó dos veces el título mundial de los pesos pesados en la década de los 80's, y es el boxeador más joven de la historia en conseguir un título mundial de los pesos pesados cuando se lo arrebató a Trevor Berbick en 1986, con tan solo 20 años. Cinco años más tarde, conseguiría unificar todas las coronas ante los campeones James Smith y Tony Tucker, siendo derrotado después de varias defensas por James Buster Douglas en 1990. Mike es famoso por su ferocidad e intimidación como boxeador, protagonizando numerosos altercados dentro y fuera del cuadrilátero. Apodado Iron y Kid Dynamite al comienzo de su carrera, después llegó a ser calificado como el hombre más malo del planeta. Indiscutiblemente, uno de los mejores pesos pesados de la historia fue incluido en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo en 2011 y en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial en 2010. Y hasta el día de hoy sigue siendo reconocido no solo por su importante carrera como púgil, sino también por su algo inesperada carrera como figura del cine y la televisión. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te vas a dejar mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda me dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.